... Su inquietud por descubrir la historia de las comunicaciones... ...nos lleva a conocer el perfil investigador de Carlos. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Instituto Hidalgo. El primer instituto, el más antiguo de San Fernando... ...y llevo aquí más de 20 años dando clase de lengua... ...además de dedicarme a temas de medios de comunicación... ...que es el tema que a mí me interesa. Ya partiendo de la experiencia de la clase... ...trabajando con los alumnos, pues investigar sobre todo... ...cómo se puede aplicar la prensa, la radio, la televisión... ...y en la telecomunicación también... ...y trabajarlo con los niños aparte de visitar periódicos, radios... ...donde varios años. Además de trabajar estos medios de comunicación... ...he sido el bibliotecario del instituto durante los últimos 10 años... ...con lo cual el trabajo de biblioteca unido a los medios de comunicación... ...me hizo un poco profundizar en la investigación... ...y sobre todo especialmente al descubrir que el tema de la historia de telecomunicación... ...aquí en Cádiz no se había trabajado... ...y tomar contacto con expertos que hay en Madrid, en Barcelona... ...que ahora son mis amigos... ...hizo que este tema inédito aquí... ...pues viera un campo abierto para investigarlo. He acabado mi trabajo aquí en el instituto... ...y si os parece podemos ir a Cádiz... ...a visitar los lugares relacionados con la historia de la telecomunicación. Vamos ya. Hoy nos encontramos con Paco Leal y su famoso bar La Perola. ¿Qué pasa? ¿Queda tiempo sin verla? ¿Cómo te la encuentras? Mejorcita, ¿no? Comito por aquí como todos los días. ¿No ves? Porque el carrito de la compra, hijo. Tener cuidado con el taxi que cobra muy caro. No me detenga mucho que tengo que hacer la bandida con roquefos... ...y esos montes he tenido, ¿eh? Porque a veces a uno no le queda más remedio que meterse en la cocina. Y si no me hubiera metido yo en la cocina... ...no llevaríamos 15 años abierto. Porque la cocina hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor... ...y a mí eso me sobra. Mi padre era cocinero de intendencia... ...y mi madre era una cocinera de mi casa. Y entre los dos... ...en mi casa... ...que ha sido un amigo mío que se llamaba Santiago Posada Díaz Crespo... ...que como se lo comía en mi casa... ...en casa de nadie. De la viña nacido, además, en la mismísima calle de La Palma. Me crié en la calle Jesús María José... ...que es donde está Alcaleta, que ahora se llama Paraguay. Y allí he hecho yo los dientes, allí crecí. Después ya no tuvimos que ir para Extramuro como tanto. Yo estudié auxiliares de empresa, que era una especie de formación profesional. Luego hice el bachillerato hasta la selectividad. E hice magisterio. Y bueno, mientras tanto, en todo ese periodo, trabajé en una agencia de aduanas. Y a mí, en el tiempo libre, me he dedicado a... Como todo el mundo sabe, en el Cádiz, ¿no? Al maquillaje... ...de carnavales. He trabajado en Radio Nacional de España, haciendo programitas... ...con Alicia Cenovilla, con el Paquito Rosado. En Canal Sur Radio también han hecho algunos programitas de noche. Y bueno, eso que sé, todo lo que me ha gustado. Y ahora estoy haciendo lo que me gusta porque veo que a la gente le gusta lo que hago. Pues aceite de oliva, como ven, queso y una naranja. Que traigo abajo, pues, carne picada y unos filetes de gran categoría internacional. Y huevos no, huevos no. Debajo huevos no. Espérate, voy a meter el carro dentro, ¿no? No voy a hacer cosas que está la cosa muy mala, ¿sabes? No voy a hacer nada, vamos. Comenzó por tradición familiar, pero Miguel ha conseguido hacerse con tan solo 16 años... ...con varios premios internacionales, nacionales y provinciales en la épica deportiva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Estamos aquí en el cortijo Guerra, Friasas. Aquí solo hay caballos de deporte, una finca que yo llevo entrenando aquí desde hace dos años. Vengo todos los días, o casi todos, menos los viernes, que salgo con mis amigos. Y entreno dos horas al día. Solo hay caballos de deporte, aquí tengo mis caballos. Y estudio segundo de bachiller. Mi meta es estudiar veterinaria y este es el último año. Así que a ver si puedo lograrlo. Comenzó, mi padre siempre ha sido un aficionado a los caballos, desde siempre, y él ha tenido caballos. Y cuando yo nací como que me vino ya casi rodado. Montaba de chico, me iba con él, lo tenía casi todo. Porque tengo cuatro, tres hermanos más, el mayor Antonio, Manuel y Macarena, y ninguno como que le ha gustado la épica. Y yo llegué y ya lo tenía casi todo. Mis padres están muy contentos, el tema de la competición, como que se pone un poco nervioso y eso, pero les encanta. Creo yo, vamos, que les encanta. ¿Y cómo compaginas el hecho de entrenar con los estudios? Que eso es creo que lo más importante. Vengo cómodo, estudio el rato que tengo hasta antes de entrenar. Me vengo aquí sobre las cinco hasta que acabe la luz, hasta las ocho. Y ya después intento estudiar un poco, aunque cuesta más, porque vengo cansado del entrenamiento. Pero se intenta. Mis amigos, cuando quedamos y todo eso, yo no, que me voy a competir o que me voy a entrenar. Dicen, joder, todo el día entrenando y compitiendo. Y bueno, yo si me quiero ganar eso de la vida de mayor, pues me tengo que sacrificar. Pues bueno, ahora voy a ir a por el caballo, voy a entrenar un poquillo para que lo vea y como es y acompañarme. Estamos en la zona de Puertatierra, que es la entrada al Cádiz Antiguo. Y muchos gaditanos no saben que esta torre se construyó a mediados del siglo XIX para mandar mensajes a Madrid al ministro del Interior. Una torre telegráfica que en su parte superior tenía una maquinaria para enviar mensajes a distancia. Igual que la que tuvo la torre de Puertatierra, que permitía en dos horas enviar un mensaje desde Cádiz hasta Madrid. El sistema se compone de un cilindro en la parte central que subía y bajaba para marcar una numeración que permitía codificar los mensajes. Y el ministro de la Gobernación en Madrid podía enviar mensajes al gobernador de la provincia de Cádiz y darle las órdenes necesarias. En el mismo día, incluso en el mismo día, podía comunicarle la contraorden. En mis clases descubrí que existían estas torres y descubrí que en Cádiz no había nadie que supiera sobre el tema. Me fui a Madrid, localicé algunos libros, conocí a algún experto en el Museo Postal de Madrid y durante cuatro años he ido trabajando este tema, visitando todos los lugares que había entre Madrid y Cádiz donde estuvieron estas torres. De las 59 torres que había en su época, actualmente solo nos conservamos 16. Y tal vez la de Puertatierra es la que mejor se conserva de todas. El libro se titula La telegrafía óptica en Andalucía. Y la portada refleja una de las torres más bonitas, que es la de Carmona, junto al parador de Carmona, y una de las torres que dominaba toda la zona de la campiña sevillana. He visitado todos los lugares donde había torres. Solo quedan 16. En Cádiz solo quedan dos. Una en San Fernando y la Puertatierra. En Sevilla quedan cinco. En Córdoba quedan cinco también, casi todas muy en ruinas. Y en Ciudad Real quedan tres, mientras que en Toledo no queda ninguna. En Madrid conservamos cinco torres, pero de tres líneas distintas. Pues nada, ¿aquí en la selva? No, hombre, mira, aquí precisamente hemos hecho una especie de pastiche, donde hemos reunido distintas publicaciones que han hablado de nosotros. Una revista norteamericana que se llama Sabor habla de la perola, que dice que innovamos las tapas con influencias árabes. También aquí ves a Alicia Cenovilla, pues nos dice que no puede pasar sin tomarse una paella a la una, que la hacemos los 365 días del año a la misma hora, con los mismos ingredientes, de la misma manera. Con lo cual, adiós, Marina, me alegro de verla a usted. A mí me gusta mucho viajar y en eso me he gastado el dinero, por eso no tengo ningún duro. ¿Tú tienes algo que darme? Pues a mí me llama la atención cuando viajo, doblar cada esquina de las que doblo, encontrarme con la gente que no conozco, pararme en los sitios donde generalmente siempre viajo solo. Yo me meto en cualquier sitio. Al final dice, ¿no has visto Empire State? Digo, no, he visto el barrio chino. O me he metido en el Bronx, también. Me he dado una vueltecita, pero con Guadalajara. Todos los barrios de Cádiz, las influencias árabes en nuestra cocina, son muchas. El uso de las especias. En aquella época además teníamos aquí la pastela, que es típicamente marroquí, que es una especie de pastel hecho con hojaldre. La pusimos como tapa en aquella época y tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que era muy entretenida, porque trabajar en la masa de los aldres es una operación difícil. Vamos, que hay que dedicarle tiempo. ¿Y tú sabes que este bar? Que la cocina del bar La Perola en Cádiz estaba considerada como la cocina más pequeña del mundo. Ahora la vais a ver. Podéis sacar un palo corto, además. Fíjate tú lo que tenemos aquí en el escaparate. Una botella de La Cabe. Ahora esos son unos pisos, pero allí estaba la bodega de La Cabe. Detrás hay una botella de Dinton y Canón, que eso en Cádiz ha sido legendario. Bueno, él es mi entrenador, Mariano, y ella es su nieta Mireia, que para que veáis desde que pronto empieza la afición, tiene cuánto? Tres años. Tres años para cuatro. ¿Te gusta a montacaballo o qué? ¿Sí? ¿Cómo se llama el poni? ¿Colden? ¿Colden? Para que veáis desde que pronto empieza la afición aquí. Bueno, voy a ver mi caballo para que lo veáis. Este es mi caballo, o sea, es Radiante, y es el que tengo ahora compitiendo como el mejor, digamos. Está compitiendo en dos estrellas, que es lo máximo que puedo competir con 17 años. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Bueno? Muy, muy bueno. A ver, tiene sus días, como todos los humanos. Los caballos son muy, muy parecidos a los humanos. Si hay días que no quieren trabajar, pues dan un poco más de por saco, pero los días que, la mayoría de los días van muy bien. Le estoy poniendo la cabezada, que es con lo que se maneja el caballo. Digamos que esto equivale al volante del coche. Ahí tiene unos protectores para protegerse los tendones, que están aquí. Esto plateado, que creo que lo conocen casi todo el mundo, son las herraduras. ¿Ves? Que es para proteger, como si fuesen los zapatos de los humanos, para que no vayan descalzos. Esto es la montura. Los estribos donde se ponen los pies para agarrarte. Y la cincha, que es la parte que sujeta la montura para que no se mueva, ni te caiga hacia los lados. ¿Cuántos años llevas con este caballo? Con este caballo llevo, ahora dos años, cumplo ahora con él en octubre. No se suelen cambiar con mucha frecuencia los caballos, pero llega un momento ahí al nivel de competición que se van renovando, te van llegando nuevos y te tienes que desprender alguno. Pero vamos, yo quiero que este me dure bastante tiempo. Ahora vamos a entrenar y a la pista de arriba para que veáis cómo va el tema de entrenamiento, unos saltitos, a ver si os gusta. Estamos aquí en la Diputación Provincial, que fue el Palacio Antiguo de la Eduana, porque en este lugar estuvo la primera estación de telegrafía eléctrica después que se abandonaron las torres telegráficas. Aquí en este lugar, desde el año 58, se enviaban mensajes por postes telegráficos y además trabajó uno de los telegrafistas más importantes de Cádiz, que es Enrique Bonet, un murciano afincado en Cádiz y que fue un gran inventor de aparatos de telegrafía y de telefonía. Se hizo la primera comunicación por telégrafo eléctrico, del tipo de Morse. Y este tipo de telégrafo, pues desde el año 57 hasta hace poco ha estado funcionando. A principios de 1858 se hizo una primera comunicación entre la estación de Cádiz, que fue la última que se inauguró en la línea Madrid-Cádiz y se envió al ministro y a la reina. En Cádiz empezó en el principio de 1858, totalmente comprobado, después de haber abandonado las torres de telegrafía, como la de Puerta Tierra, que empezaron en el 50, 1850, y en el 57 ya dejaron de utilizarse. Hace unos meses fui al Ateneo a dar una conferencia para hablar de este telegrafista, Enrique Bonet, y solicité que se le colocara una placa en recuerdo de su labor como pionero de la electricidad, de las telecomunicaciones en Cádiz. Y este sería un buen sitio, desde luego. Continuando con la investigación sobre Bonet, últimamente me he dedicado a su trabajo sobre los teléfonos y, sobre todo, las primeras redes de teléfonos que se instalaron en Cádiz y en Jerez, gracias a la presencia de Enrique Bonet en Cádiz. La primera red de teléfonos en Cádiz estaba en la calle Sagasta, número 8, muy cerquita del Ateneo y de la Telefónica de la calle Ancha. Y en Jerez estaba en la calle San Pablo. Siempre Cádiz fue un año antes que Jerez, en este año su invento es del teléfono. Tengo pendiente para marzo de 2012 una conferencia en San Fernando, en la Academia de San Romualdo, sobre el tema de las torres de San Fernando, torres telegráficas. En un futuro tengo idea de ir a Jerez también a contar estos temas. Cádiz, sobre todo los telegrafistas que investigan esta historia de telégrafos, consideran a Bonet uno de los grandes pioneros a nivel nacional. Y en Cádiz, sin embargo, no lo conocemos. Fue un telegrafista que no solamente conocía estos instrumentos, sino que fue capaz de construir teléfonos, telégrafos, micrófonos, pero con una gran rapidez. De hecho, el micrófono en Cádiz se conoció el mismo año que se inventó ese instrumento. Mi pregunta hubiera sido ¿cuándo empezó a construir teléfonos? Porque tenemos la sospecha que él construyó un teléfono por testimonio de un amigo suyo el mismo año en que Graham Bell lo presentó en Filadelfia. Y esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y por ilustrarnos en toda esta historia de las telecomunicaciones de Cádiz. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. Pues aquí tenemos el material que vendemos. Aquí hay un poquito de... Pues yo no sé, no las he contado, pero son muchas. Tantas como estas, fíjate tú, ¿no? O sea que... Mira, esta capallita acaba de salir. La tenemos... Está reposando, por eso la tenemos tapada. Estos son unos... champiñones al ajillo. Esto es un poquito de gallo que hemos hecho como se hace en Cádiz, ¿no? Que es un pescadito que se le da a los niños. ¿Y qué es lo que mejor te sale, Pablo? A mí lo que mejor me sale es el pelo. La cocina me gusta. Yo aquí disfruto. A mí esto no se me hace una cuesta arriba. Espérate, ¿qué se me cae? El pantalón es que esté adelgazando, ¿sabes? Mira qué choquito. Tenemos aquí... a la plancha, Manuel. Tú sabes que eso tiene una categoría. Tú sabes que me dijo un abogado que se llama Kiko. Dice, mira, tus papas aliñás me recuerdan a las que ponían el maestrito, que era un sitio donde la gente iba a comer pescaditos fritos de caña. Uy, la viña en aquella época era... Allí se pasaban muchas calamidades. Pero la verdad es que paradójicamente el barrio era un barrio con alegría. Y los niños, se notaba ya que nosotros procedemos de los fenicios. Todo el mundo vendía algo. El que no vendía cangrejos, vendía pulpo, el que no vendía lapa, el que no vendía grani. Con algunas carencias, ¿no? Pero eso tenía para no ser caleta. ¿Tú sabes a lo que llevábamos nosotros comiendo un chicle a comprar un tentáculo de pulpo y llevarlo toda la tarde? Mira que tortilla que parece... que está hecha con piel astionera, ¿eh? Parece una caja de alpinos en que de colores. Eso tiene de todo. Una tortilla con de todo. Este es un pastel que le gustaba mucho a Lady Di. Se llama pastel de carne con puré de patata. Pasa a la cocina, ¿ven? No se me vaya a quemar el... Pasa, pasa a la cocina. Mira, aquí tenemos hecho ya una lasaña, como ves, y estamos aquí con el sofrito para la paellita de mañana. Y bueno, mi cocina, fíjate qué pequeñita es, un buen extractor. Aquí tenemos unos microondas y aquí me tiro yo la mitad del día como la mona que hay en el parque de Jerez, en el zoológico. Una cosita, fíjate qué cosa más graciosa. Imagínate tú que tú le pones aquí un hache en medio. ¿Tú qué le dirías? Cochina, ¿no? Bueno, señores, ya se puede ir al mismísimo que yo tengo que seguir ahí curando. Que es la hora, que ya empiezan a llegar los comensales. Pasa, pasa. Chao. Chau. 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 Ahora ha acabado el entrenamiento, como todos los atletas tienen que calentar porque pueden tener lesiones al trabajar en frío, pueden sufrir sus músculos. Entonces al igual que los atletas humanos, pues hacen su etapa de calentamiento y ya se les exige un poquito más esfuerzo físico. Vamos a ir a saltar y ya veis cómo va el tema. Bueno, yo hago un concurso completo que es doma clásica, cross, que es saltos en el campo y salto en pista, que es esto. Yo ahora mismo acabo de entrenar la parte de salto en pista para que el día del concurso vaya todo lo mejor posible. Bueno, las competiciones las llevo yo creo que bastante bien, me voy preparando y entrenando bastante fuerte para las competiciones como concursos internacionales, campeonatos de España, lo más fuerte que tengo. Y el día a día, pues las competiciones que surjan así a nivel provincial o nacional, pues también se hacen aprovechando el entrenamiento que llevo. ¿Qué premios que hasta ahora has obtenido? Pues dos veces el campeonato de España, seis el de Andalucía, seis orones de Andalucía, después una plata en el de España, hace este último fin de semana gané, uy, quedé plata en el de Andalucía y ya un par de bronces también en Andalucía y en España. ¿Qué va a dejar para cuando sea mayor? Yo mi futuro espero y quiero que sea las Olimpiadas, yo ya una vez con llegar a las Olimpiadas estaría por satisfecho. Sí, yo quiero empezar la carrera veterinaria, acabarla por supuesto y ya una vez que acabe de dedicarme a los caballos hasta que se pueda. Bueno, me despido de vosotros y lo único que quiero decir es que este deporte que no es muy conocido que se fomente en los jóvenes gaditanos y andaluces. Y me despido de vosotros, un beso y voy a seguir entrenando. Hasta luego.